Un gobierno que prometió cambio, entonces ¿cuál es el cambio? Yo no tiene que mandar la lista de los funcionarios que el rumor público acusa de que recibieron dinero de narcotráfico. Legisladores de la oposición mostraron su desacuerdo en que la embajada de los Estados Unidos depure a los precandidatos de los partidos, tal y como se lo ha solicitado el Partido Revolucionario Moderno. Pedirle a los Estados Unidos o a cualquier estado que intervenga en el proceso de depuración es pedir voluntariamente la intromisión en los asuntos internos del Estado. Para el diputado y precandidato a la presidencia de la República Dominicana por el Partido Reformista Social Cristiano, Pedro Botello, es la Junta Central Electoral la que debe encargarse de la depuración de cualquier candidato. La Junta Central Electoral tiene todas las herramientas necesarias para hacer la depuración, para hacer cualquier verificación sobre la conducta, el comportamiento, la trayectoria y la hoja de vida de los candidatos que le someten los partidos políticos. Otro que mostró su inconformidad con la medida del Partido Oficialista fue el senador del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo. Instó al PRM a mandar una lista de los funcionarios que supuestamente ayudaron al presidente Abinader a llegar al poder. Si ellos quieren ser tan transparentes, deben ser coherentes. Lo que tienen es que mandar una lista de los funcionarios que le sirven a este gobierno, que recibieron dinero del narcotráfico para que Luis y el PRM sean presidentes. El PRM se enriqueció y logró llegar al poder con dinero del narcotráfico. Entonces, a esos funcionarios que le sirven al presidente Abinader, él sabe quiénes son. Que manden la lista de ellos, los que recaudaban con el narcotráfico. El politólogo y catedrático David Laos afirmó que los temas electorales de la República Dominicana es competencia de la Junta Central Electoral. Trata de temas electorales, como parece ser el caso, los organismos que tienen que certificar la idoneidad de los ciudadanos candidatos son la Procuraduría General de la República, la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. El senador oficialista Edi Nolasco ve la acción como un exceso. Yo me sumo a la decisión que tomo en mi partido, pero veo como un exceso, como que no había necesidad de publicar eso. No es que no se haga, no importa que se haga, pero si el partido lo hizo está bien, yo lo acepto. De su lado, el senador Lenín Valdés saludó la decisión de su partido, calificándola de buena y válida. Que vemos como buen y válido que se depuren todos los precandidatos del Partido Revolucionario Moderno y de todos los partidos que están en nuestra República Dominicana. El catedrático David Laos precisó que enviar la lista de precandidatos a la embajada estadounidense para depuración es una decisión desacertada del PRN. Desacertada del presidente Abinader, porque República Dominicana es un estado libre e independiente de toda potencia extranjera, como dijera su fundador Juan Pablo Duarte, que cuenta con instituciones, que cuenta con un ordenamiento jurídico suficiente para si hay un ciudadano con problemas pendientes con la justicia, determinarlo. Laos precisó que son las instituciones nacionales las que deberían depurar a los precandidatos. Consideró que la opinión de otro estado lesiona la soberanía nacional. Un ciudadano dominicano debe hacerlo, porque es una lesión a nuestra soberanía. Y la soberanía, dice la Constitución, que reside exclusivamente en el pueblo. El gobierno es un representante del pueblo, por tanto no puede tomarse atribuciones que no tiene. Tiene que actuar cernido a lo que dice la Constitución y las leyes. O sea, y precisamente el gobierno del cambio. Un gobierno que prometió cambio. Entonces, ¿cuál es el cambio? Es una reversa del cambio. Porque si usted prometió y dijo que no estaba de acuerdo con lo anterior y prometió cambio, entonces usted ahora justifica sus malas actuaciones con las que hicieron otros que usted dijo que iba a ser diferente. Para El Quinto Elemento TV, Betania Cabral.